Ciegamente Ese hombre eres tú, mi amor Santos Luzardo Hace unas horas golpeada, humillada Otra vez, como hace tantos años Maldiciendo a los hombres y a punto de morir Y de pronto una imagen vino a mi mente y me llenó de luz Tu cara Tu cara, Santos Y el recuerdo de tu amor Y de esos besos tuyos que curan todas mis heridas Santos Tú no solo me rescataste de la muerte Me has rescatado del dolor de vivir sin esperanza Déjame darte todo lo que tengo, por favor Si acepta algo más Algo más todavía Mi vida Mi vida Santos, por lo que más quieras Toma mi vida entera en tus manos Hoy el amor despierta entre tus brazos Oye de nuevo Oye de nuevo Oye de nuevo